Buenas tardes compañeras y compañeros, bienvenidos todas y todos. Da mucha alegría ver este coro lleno, saber que somos muchos y muchos los jóvenes que formamos parte de Morena, un movimiento ciudadano auténtico que pretende cambiar de raíz la situación lamentable que estamos viviendo en México. Sabemos que es una fecha difícil y que muchos vienen de negros, lo que es aún más admirable. Estamos aquí presentes compañeras y compañeros de todo el país. Somos la muestra de que sí existe una juventud consciente y comprometida con la transformación de la realidad nacional. Es motivante y esperanzador ver lo que hemos logrado en menos de tres meses de trabajo. Llevamos a la fecha conformados 26 comités estatales, 12 generacionales en el Distrito Federal, decenas de comités estudiantiles en universidades y preparatorias de todo el país y cinco comités en el extranjero, Brasil, Francia, España, México y Alemania. Hoy nos acompañan y están aquí presentes nuestros compañeros de enlaces de los diferentes estados. Tenemos en Hidalgo a Héctor Leborgen, Techeaga, Ángel Martínez, Chihuahua, Omar Ollín, Estado de México, Jaime Noel Hernández, Guanajuato, Susana García, Tebernero, Jalisco, Francisco Félix, Michoacán, Juan Pablo Siveros, Moreno, David Barreto, Nayarit, Marisol Sánchez, Nuevo León, Crecia Benavides, Oaxaca, Iván Montes, Chueva, Ángel Gutiérrez, Querétaro, Alberto Escamilla, San Luis Potosí, Jaime Nava, Cabajo, Juan Pablo de la Fuente, Tamaulipas, Alberto Pérez Rull, Veracruz, Nicolás Camacho, y San Mateo Sergio García. Vamos a darles la palabra a los compañeros. Muchas gracias.